Quintero y Gutiérrez en nueva controversia por Medellín Una nueva controversia se está presentando en Medellín entre el alcalde Daniel Quintero y uno de los candidatos con mayores probabilidades de sucederlo en el poder, Federico Gutiérrez. Quintero aseguró que la ciudad está por buen rumbo. Alcanzamos la tasa de desempleo de jóvenes más bajas de la historia, 16,3%, y se espera que siga bajando, asimismo con un 11,3% para mujeres y 7,3% para hombres. Medellín presentó la tasa de desempleo más baja para ambos géneros de la historia y se convirtió en la ciudad principal con mejor tasa de empleo del país, destacó. Manifestó que la transformación de Medellín en Valle del South Wales y distrito de CTI y la apuesta por un turismo inteligente con eventos todo el año y la peatonalización de varias zonas de la ciudad, Provenza, Manila, El Lleras y Plaza Botero, ha sido parte fundamental de la estrategia. Adicionalmente, destacó que la capital de Arquioquia ha generado muchas buenas noticias. La semana pasada, llenamos el estadio para entregar computadores futuro, ya hemos entregado más de 130.000. Escenarios deportivos renovados entregados la semana pasada, los cuales son Ubal, Sol de Oriente, Los Mangos, Quinta Linda, Bomberos, Desarrollo Deportivo Integral de Las Tinajas, Alfonso López Girardo, Plaza Colón, entre otros. De la misma manera, el alcalde señaló que desplegamos un dispositivo especial de seguridad en Moncrique. En los últimos cuatro años se han generado 317.000 empleos. Además, tenemos las cifras de desempleo más bajas. Sin embargo, en las últimas semanas Gutiérrez ha hecho señalamientos relacionados al abandono de la ciudad. Medellín retrocedió 10 años en calidad de vida. Toda la ciudad se pregunta, ¿dónde está la plata? La administración actual 2020-2023 tuvo 6 billones más con la nuestra, 2016-2019. Y miren los resultados. Las soluciones a esto están en nuestro programa de gobierno, Pati Su. Además, se comprometió a que Medellín no solo volverá a ser lo que era antes, será mucho mejor con la unión de todos. Quienes hoy más gobiernan a Medellín, la tienen hecha un desastre. Estos corredores verdes los hicimos en nuestra alcaldía. En esta, los convirtieron en rastrojos. Sobre el mismo tema, afirmó que los recuperaremos y haremos más. Tuvieron más plata que cualquier administración en la historia. La pregunta es, ¿dónde está la plata? Corrupción, politiquería y clientelismo. Nunca quisieron a la ciudad. Se dedicaron a hacerle daño. Muchos se prestaron para todo esto. Ya pronto cesará la horrible noche. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!